Si hortalizas, una práctica muy socorrida en los últimos tiempos con este fomento que hay sobre la agroecología, la producción sustentable, la producción orgánica, producción ecológica. Entonces es un tema bastante vigente. Y adelante doctora, no tengo su CBU, me gustaría que iniciara haciendo una breve presentación de su trayectoria en los últimos años. Adelante doctora. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. El tema que les voy a compartir ahorita son las experiencias que he tenido en la actualidad en la elaboración de insumos con productos productores de maíz y hortalizas. Entonces, prácticamente desde el 2017 estoy laborando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en la sede Los Reyes de Juárez, en el Complejo Regional Centro, que es la sede Los Reyes de Juárez. Entonces ya llevo siete años laborando acá. Hace dos años estoy como coordinadora de servicios social y práctica profesional y como parte del comité también de titulación. Entonces también formo parte del comité de la exportícola que se realiza año con año en Los Reyes de Juárez. Y como pues ya llevo tres años también como presidenta organizadora de lo que es el Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias. Prácticamente pues son las actividades que he desarrollado. He colaborado también con el programa de producción para el bienestar. De hecho, tiene algo que ver con las actividades que ahorita les voy a describir. Y pues voy a dar inicio a describirles un poco de las actividades y las experiencias que he tenido con estos productores. Principalmente, pues mi tema va a abordar cuatro rubros, que sería la introducción. Algo así como para dar pie a todas las actividades que he desarrollado actualmente. El trabajo que he realizado con la coordinadora de producción para el bienestar, así como algunos técnicos agroecólogos y técnicos sociales de este programa. Algunos trabajos colaborativos con compañeros egresados ahí del Campus Veracruz. Y pues también algunas conclusiones que hemos podido dar con respecto a las actividades que hemos dado inicio. Como introducción, pues les voy a dar una breve, digamos, descripción de cómo se ha dado estas experiencias que he tenido con los productores, pequeños productores y medianos productores, ya sea de hortalizas y de maíz. En primera instancia, pues agradecerle a la directora del Complejo Regional Centro, la doctora Mirna López, que es la que desde hace tres años está organizando esta parte de actividades que se realizan en la esportícula y en el Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias. Como les comenté en un inicio, ya llevo desde 2017 trabajando en la carrera de Ingeniería en Agronómica y Zotecnia. Y pues la coordinación que tengo ahorita a mi cargo de servicios y práctica, pues me ha dado pie para realizar algunas actividades, ya sea con investigadores, programas de gobierno y pues también con los alumnos. Y pues incluyo un poco también a las empresas que trabajan ahorita aquí en la EXPO. En cuanto a la colaboración con algunos compañeros, pues recalco la colaboración que he tenido con la doctora Lorena Casanova Pérez, que en conjunto, pues desde que egresamos hemos estado en contacto y hemos realizado algunos trabajos en común y seguimos, ¿no?, con algunas actividades que tenemos planeadas. El doctor Ricardo también ha trabajado conmigo en algunas actividades. El doctor Pedro Cisneros Aguilán y pues algunos que otros compañeros, pues que nos hemos tratado de estar en comunicación y sobre todo hacer trabajos en conjunto. El programa de producción para el bienestar que actualmente se encuentra aquí en Puebla, la coordinadora Rebeca Rosas Aguilar, que pues me ha ofrecido también algunos espacios para colaborar con productores, prácticamente pues con maíz. Y en este quehacer, ¿no?, de las actividades en campo, pues he tenido contacto con productores de hortalizas, incluso con algunos productores que trabajan con ganadería lechera y algunos que son prácticamente, pues se dedican a estas cuestiones de labores de pequeños productores en traspatio, como son bovinos, ovinos e incluso hasta caprinos. Los productores, pues prácticamente me han ofrecido un espacio en sus hogares donde pues he ido a hacer algunas actividades de elaboración de bienes sumos, visitas de seguimiento y algunos talleres que hemos impartido. Les mencioné también la parte de trabajo con estudiantes en servicio social, prácticas profesionales y actividades de titulación. Y sobre todo ahorita con esto que de hace tres años estamos colaborando en el comité de la export y cola, pues también contacto con algunas empresas dedicadas a la venta de semillas. Está, pues, Farmer, Tomate de Oro, Iritec, Oiza, entre otros. Les menciono todos esos actores o todas esas instituciones involucradas porque de alguna manera tienen que ver con la experiencia que he tenido hasta este momento para ver todas las problemáticas en el sector agrícola principalmente, ya que esta zona, pues, es una zona hortícola. Y debido al programa de producción para el bienestar, tuve algún acercamiento con productores de maíz de pequeña y mediana escala. Voy a iniciar platicándoles un poco de lo que es el... A lo mejor ya han escuchado del programa de producción para el bienestar. Solo voy a dar así como que algo general para poder plantear las actividades que he estado desarrollando con los productores. Entonces, este programa de producción para el bienestar tiene como objetivo principal pues aumentar los rendimientos de maíz de aquellos pequeños productores y también de mediana escala. Esto para contribuir con la autosuficiencia alimentaria. En sí, el desarrollo de las actividades que se han llevado a cabo pues son estrategias de capacitación y acompañamiento técnico que se han dado principalmente por técnicos agroecólogos y técnicos sociales. En particular, a mí me tocó una zona, pues, que es la zona del Triángulo Rojo que es Tecamachalco, Llevo, Tecpec y Palmar de Bravo, que esto se les conoce como módulos de intercambio de conocimientos e innovación. Que son los MISIS y de ahí, pues, nosotros planteamos algunas propuestas de escuelas de campo que, pues, son las ECAS. La ubicación de este Triángulo Rojo que les menciono, ahí se ve el área de Tecamachalco y Palmar de Bravo. Me tocaba también llevar al Tepec, sin embargo, por amplitud, ¿no?, de productores me quedé solo con dos municipios que es Tecamachalco y Palmar de Bravo. En Tecamachalco, pues, prácticamente hay dos tipos de productores, productores de temporal y productores de riego, mientras que en Palmar de Bravo, pues, se destaca prácticamente por productores de temporal, hablando de maíz, y también productores de hortalizas. Entonces, esta zona es la que, pues, en conjunto con la coordinadora empezamos a buscar grupos de trabajo que son las escuelas de campo y donde formamos nosotros seis escuelas de campo. Teníamos seis comunidades que son las que logramos conformar, que sería Xochimilco, que es una zona de riego, hablando de maíz, Jesús Nazareno, es una zona de temporal, de maíz, pero aquí se dedican también a la producción de hortalizas, hortalizas que se exportan a Estados Unidos. En Palmar de Bravo es una producción de maíz de temporal, San Mateo Tlaxpan, igual zona de temporal, y la Purísima de Hidalgo, que es una localidad donde, aparte de sembrar maíz, lo utilizan como silo para el ganado bovino. El salado, pues, tenemos también una producción de maíz de temporal. En estas escuelas, prácticamente desde el 2021, empecé a trabajar en conjunto, decía, realizamos ciertas actividades como visitas de seguimiento y también impartición de talleres. Aquí pueden observar en la imagen donde hemos realizado, junto con los productores, 70 toneladas de bocache cada mes, por lo regular, ya que es una fábrica de bioinsumos. Ellos tienen, pues, toda la tecnología para poder elaborar una cierta cantidad de bocache que puede abastecer a un grupo de productores, que se utiliza principalmente para la siembra de hortalizas en invernadero o en campo abierto. Esta capacitación a los pequeños productores donde se hacían las visitas de seguimiento a los talleres, prácticamente pude ver que no solo tenían sistemas de producción de maíz, sino también hortalizas, o sea, brócoli, tenían coles, sembraban zanahoria, entonces una gran diversidad de hortalizas. Ya había algunos técnicos trabajando aquí, sin embargo, por la falta de organización, no se pudieron consolidar de alguna forma y tuvimos que retomar todos estos grupos de trabajo. Aquí tratamos de aprovechar todos los recursos con los que contaban los productores, incluso tuvimos que entrar a otras áreas, no solo la parte agrícola, la producción de maíz, sino también de hortalizas. Hay algunos apicultores que estuvieron trabajando también con nosotros, algunos que son ganaderos y que tienen bovinos, decía, ovinos y hasta caprines. En esta práctica que hace la elaboración de los bioinsumos locales que se trataba de destacar es la utilización de aquellos bioinsumos que se tienen en las localidades, es decir, hay algunos donde pudiéramos a lo mejor aprovechar estiércol de ganado bovino, por ejemplo, en la Purísima de Hidalgo, donde son ganaderos, entonces hay toneladas de estiércol que se pueden utilizar. Sin embargo, hay otros lugares donde no hay bovino, no hay suficiente estiércol para la elaboración, a lo mejor, de elixibiedos, se tenía que recurrir a otro tipo de bioinsumos. En cada uno de estos bioinsumos hablamos de biofertilizantes, hablamos a lo mejor de bocache, de supermagro, compostas, lombricompostas, caldos minerales, cada uno de estos talleres que se iban realizando se trataban de replicar en las escuelas de campo para que éstas posteriormente, los productores pudieran realizarlo en sus sistemas de producción y lo fueran aplicando. Entonces, por eso eran los talleres en las escuelas de campo y posterior a eso se hacían las visitas de seguimiento. Dentro de este cúmulo de actividades que realizamos en el programa de producción para el bienestar, logramos consolidar algunos grupos de trabajo. Dentro de estos, lo que fuimos observando prácticamente es que no todos los bioinsumos servían en todos los sistemas de producción. Por ejemplo, los que más se utilizaban o los que les dieron resultado a los productores son los lixiviados, un error ahí, perdón, lixiviados, el bocache, supermagro, caldos minerales e inductores de resistencia. Esto por la facilidad a lo mejor de uso de los bioinsumos. Hay algunos que tenían la tecnología, en el caso de Jesús Nazareno, donde se tiene la biofábrica. Les mencionaba que se podían establecer pilas de lixiviado de 10 toneladas, elaboración de bocache de 70 toneladas por toda la tecnología que se tiene. Sin embargo, en otros como en Palmar de Grabo, donde no se tiene la tecnología, no se tienen todos los insumos, solo podían elaborarse dos toneladas, a lo mejor una tonelada, y esto se iba aprovechando para los cultivos de maíz que son de temporal. Ya después de un tiempo de estar visitando a los productores en todas las escuelas de campo, pudimos hacer como un tipo de caracterización, y lo digo así, porque como tal no tenemos un documento a nivel, lo mejor como grupo de investigación, pero sí en el programa de producción para el bienestar se pudieron ver los grupos de cultivos de temporal y cultivos con riego. Por lo regular se utilizaban también riegos por goteo, riego rodado, había sistemas de producción de ovinos, como les mencionaba, había pequeños productores, medianos productores y grandes productores, entonces la diversidad de grupos de productores era muy amplia, y dado que las necesidades igual de cada grupo era diferente, pues tuvimos que hacer diferentes estrategias para poder mantener y consolidar cada uno de estos grupos de trabajo. Entonces, estas actividades de alguna manera también nos ayudaron a ir concretando un poco todas las problemáticas que se dan en cada una de las escuelas de campo y poder establecer algunas estrategias y algunas propuestas de investigación con los compañeros que nos están apoyando en las diferentes áreas. Ya teniendo toda esta información, no sé, una breve descripción de las actividades que se desarrollaron en este programa, pudimos establecer parcelas demostrativas donde se hizo un análisis del suelo, solo de pH, conductividad eléctrica y el grado de compactación. Estas características nos ayudaron prácticamente a tener una base de conocer el tipo de suelo que cada uno de estos productores tiene. Probamos algunos de los biofertilizantes con los caldos minerales, los lixiviados, incluso tratamos de reproducir algunos microorganismos específicos. Primero, elaboramos microorganismos de montaña para después poder ir localizando cuál de estos microorganismos pudiera funcionar en cada uno de nuestros productivos. Primer caso, trabajamos con un productor de hortalizas donde sembramos este brócoli y estuvimos evaluando la eficiencia del humus y del bocache porque estos bioinsumos son los que más se utilizaban en la zona de Palma Arte Bravo, no así en otras escuelas de campo. Entonces, en la exportícola también se empezó a evaluar lo que es el uso de los lixiviados y del bocache. En cuanto a las condiciones de suelo, aquí sí recalco un poquito sobre explotación que se tiene en la zona de los suelos ya que las empresas se encuentran localizadas en esta zona, las empresas de agroquímicos, claro, entonces ha habido un uso indiscriminado de los agroquímicos. Aquí hicimos algunas pruebas de macrofauna edáfica para ver algunas características de los organismos que existen en el suelo y en la mayoría de las evaluaciones o prácticas que hicimos con estudiantes y productores, pues no encontrábamos prácticamente ningún organismo vivo. Aquí sí un productor, más bien en esta zona, lo mínimo que se puede a lo mejor invertir en hortalizas, pues son 30 mil pesos por un espacio pequeño, ya que pues es una cantidad excesiva de agroquímicos que se utiliza y de fertilizante. Esto ha provocado el deterioro de los suelos. Si un productor no invierte en fertilizantes, no puede producir absolutamente nada. Esto pues trae consigo una gran problemática porque la mayoría de los productores son pequeños productores. al invertir 30, que es lo mínimo, 30 mil pesos, hay quienes invierten 60, 70 mil pesos por las pérdidas pues son muy severos para ellos y para la familia completa, grupos de productores. Por lo que al empezar lo de la pandemia empezó este problema. Nadie se ve interesado en el uso de los insumos al subir la urea de los more 400, 500 pesos hasta 800, incluso hay algunos que compraban hasta mil pesos, entonces si utilizaban a lo mejor que cuatro bultos tenían que utilizar la mitad, entonces tenían que auxiliarse de algunos otros productos y en este caso pues los insumos les resultaron pues muy muy importantes a los pequeños productores de hortalizas por la cantidad de inversión que tienen que hacer cada ciclo productivo. entonces es por ello que se inició el uso de estos insumos si no hubiera a lo mejor no hubiera esta expectativa de lo que fue el uso de los insumos pues no no se estuvieran utilizando actualmente. A partir de una crisis se empieza a tener la necesidad de buscar otras alternativas de fertilización del suelo y sobre todo el manejo de plagas de enfermedades aquí lo lo realmente grave digamos es que a lo mejor pudiéramos fertilizar con algunos insumos pero las plagas pues son muy prácticamente difíciles de controlar una vez que llega alguna cenicilla en las calvacitas el dorso diamante a lo mejor dos, tres días puede acabar por completo con la cosecha la búsqueda de estas alternativas pues no ha sido fácil y tampoco que esta transferencia de conocimientos en términos de los insumos sea tan sencillo y aceptado por los productores solo a partir de una crisis se empieza entonces a ver que hay muchos conflictos en la participación y uso de los insumos se empiezan a proponer intercambios de experiencias donde a partir del éxito de dos tres productores se empiezan a hacer reuniones de trabajo empiezan a a compartir experiencias porque es más fácil que le crean a otro productor que a un técnico a un ingeniero o a un doctor que les vaya a platicar cuando ellos son los que viven toda la problemática entonces lo que se han anotado es que en este intercambio de experiencias donde productora productor mencionan cuáles son las problemáticas y cuáles han sido las soluciones que le han dado a esas problemáticas pues ha funcionado un poquito más en el intercambio de conocimientos y en la adopción de algunas de los biofertilizantes o insumos que se van utilizando las principales problemáticas que aquejan yo creo que en todo el país pero yo soy de Veracruz y al ver todas estas deficiencias o falta de precipitación una cantidad de agua para el cultivo pues es muy grave en esta zona de hecho desde que llegué en las zonas de temporal los productores siembran porque aún aman la tierra porque tienen fe pero pues ya tienen tres a cuatro años sembrando sin que obtengan digamos ninguna cosecha prácticamente se pierde toda la inversión por ello pues es de suma importancia pues empezar a buscar algunas alternativas incluso un cambio de tipo de cultivo ¿no? pero pues por el tipo de programa que es el de producción para el bienestar que se les pide que sigan sembrando maíz pues ha sido un poquito conflictivo con el hecho de que acá no llueve incluso algunos de los productores mencionan que ciertas avionetas pasan ¿no? y que viene la precipitación y deja de llover que las empresas pues hacen que deje de llover ¿no? entonces ahí es un problema muy grave de hecho no solo para los que son de temporal sino para los que son de riego también cuando antes tenían forma de regar cuatro veces por ciclo productivo con el el de falsequillo ahorita solo pueden regar dos veces lo que pues como digamos sistemas de producción intensivos donde tienen una densidad de siembra de 90 plantas por hectárea pues no pueden abastecer suficiente ni nutricionalmente ni con el agua entonces no obtienen los rendimientos que se desean la la poca precipitación es uno de los problemas no solo de de Mimisi sino de todas las áreas o todos los municipios que están trabajando los compañeros en la zona hortícola la falta de organización tanto en todos los niveles como grupos de trabajo hay grupos que permanecen hay grupos que que trabajan en conjunto y tratan de resolver los problemas que se dan en sus sistemas de producción sin embargo pues son pocos los que logran sobrevivir en un lapso o un horizonte de tiempo entonces los grupos se van desintegrando por por el mismo problema que que les menciono esa poca precipitación pues hay un gran desánimo por parte de los productores y empiezan a haber una desorganización y ya prácticamente se van perdiendo algunos grupos de trabajo los suelos con bajo contenido de materia orgánica y debido a que es una zona pues les decía también ganadera hay quienes después de la siembra al aprovechar el maíz todo lo que es el rastrojo todo lo empacan y prácticamente se llevan todo todo y no dejan nada en el suelo lo que causa un bajo contenido materia orgánica como les menciono el uso de fertilizantes químicos los ha ayudado en este momento para la producción ya sea de maíz y de hortalizas pues prefieren quitar todo el rastro y darse los animales que utilizarlo para materia orgánica y aunque pues se les ha dicho la propuesta de dejar un porcentaje ellos ellos como pequeños productores pues lo que mencionan es que pues sí lo pueden dejar sin embargo dejan sin comida a los animales que mantienen en sus traspates la resistencia de las plagas que es lo que les mencionaba el uso de diferentes productos químicos ha ocasionado una gran resistencia de solo del gusano bollero sea del dorso diamante de algunas cenicillas que atacan a las hortalizas y que no se tratan en un momento pues se pierden los cosechos en menos de dos o tres días y prácticamente se pierde todo por lo que se ve en la necesidad de seguir utilizando más productos químicos después de todo este panorama de problemáticas que vemos con los pequeños productores los medianos productores los grandes productores de maíz y de hortalizas pues lo que vemos es que pues son ahí digamos un compromiso nosotros como trabajadores investigadores como educadores para poder a lo mejor brindar no una solución inmediata pero poder formular alguna estrategia que nos pueda servir para mitigar algunas de estas problemáticas por lo tanto pues empezamos a hacer algunos trabajos colaborativos mencionaba con algunos compañeros que están en otros centros de investigación centros educativos empezamos a ver algunos usos de plantas medicinales con finzo técnico hemos algunos con la doctora Lorena Casanova Pérez hemos tratado de recuperar algunos conocimientos de los saberes comunitarios de las mujeres de la zona hemos tratado de evaluar la eficiencia de algunos insumos en la producción de maíz y hortalizas también hemos trabajado con la evaluación de algunos indicadores en el proceso de la transferencia de tecnología esto de hacer transferencia a lo mejor de tecnología de ir con productores es parecer algo sencillo sin embargo la adopción o la adopción de estas tecnologías o la transferencia de estas tecnologías es un tanto complicado en tanto que en un horizonte de tiempo los productores pues no no creen tan fácilmente en las soluciones que uno les pueda dar más bien les decía con esta práctica de intercambio de conocimiento podemos lograr a lo mejor un diálogo entre productores para que de productor a productor vayan intercambiando ciertos conocimientos y experiencias hemos trabajado también con aquí con algunos compañeros de la sede de San José Chapa donde trabajan con con estaciones climatológicas y tratado de hemos tratado de patentar una estación que nos pueda servir para ir evaluando cada uno de 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 los cultivos que nosotros estamos estableciendo y evaluando aquí en la sede estamos también en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural trabajando con productores de agave y pues de maíz trabajamos también con algunos productores trabajan con artesanías esto por lo de producción para el bienestar hemos estado en comunicación y entonces ellos pues están colaborando también con nosotros la colaboración con empresas como Farmer Ritek Coisa son empresas que vienen a trabajar aquí en la expo y por lo tanto pues con esta problemática del agua también ellos buscan ciertas alternativas para el ahorro del agua conjunto con los productores y este vínculo con las empresas ha traído consigo apertura de algunos diplomados en el área agrícola y que pues nos ha servido para los estudiantes para titulación y servicios y prácticas profesionales donde los mismos alumnos han podido quedarse en las empresas y trabajar con ellos y por último pues es lo que es la exportícola y el congreso internacional en cuanto al congreso apenas llevamos tres años la exportícola lleva 16 años realizándose año con año estamos tratando de trabajar en conjunto para poder ir viendo algunas colaboraciones de los diversos actores de los sistemas de producción en esta colaboración con productores hemos tratado de hacer algunos tianguis agroecológicos hemos invitado a otros productores de otros estados de otros municipios algunos investigadores también otros programas de gobierno y en sí tratar de que estos productores en su mayoría de Coetzalán y algunos de Tecamachalco para que puedan ir ofertando sus productos la evaluación que les mencionaba del bocache y hummus de lombriz con abono orgánico en brócoli lo que probamos fue el uso de hummus y bocache así brevemente pues vimos que la eficiencia del hummus es superior al del bocache y el testigo ahí en la foto pueden ver un brócoli con un huequito que sea de esto pues a veces no se puede colocar en el mercado porque ellos exportan sin embargo pues a nivel local ellos lo venden esta este huequito que tiene el brócoli pudiéramos decir que es porque los efectos de la fertilización sin embargo pues merma el peso del producto al utilizar hummus encontramos el total 1% con este tipo de hueco mientras con el testigo el 80% tenía una deficiencia es un primer sondeo que hicimos la verdad pues que es mucho trabajo lo que se tiene que hacer sin embargo estamos tratando de trabajar junto con los productores aquellos que que van utilizando los insumos y pues se comprometen a llevar el manejo que se establece para poder obtener los resultados que nosotros esperamos en el caso de don Juan Aristeo él es productor innovador de la escuela de campo de Jesús de Nazareno al igual que él hay muchos que empiezan a utilizar estos insumos sobre todo empiezan a evaluar algunas mezclas tanto del supermagro de microorganismos de montaña algunos violes ellos van probando el producto y ellos lo comercializan entonces aquí en esta localidad ya son cinco productores que están comercializando sus insumos a gran escala el trabajo que hemos desarrollado con técnicos agrícolas técnicos sociales y nosotros como universidad pues ha sido en colaboración también con los productores la evaluación de algunos de los de los insumos pueden ver en la exportícola algunos resultados que han tenido algunos productores y en el diálogo con los compañeros hemos visto algunas deficiencias en cuanto a o limitantes que hemos encontrado en ese proceso de transferencia de tecnología entonces algunos mencionaban que hay una falta de interés por parte de algunos productores hay una falta de organización y carencia de infraestructura que serían los principales limitantes para que puedan realizar este cambio de mentalidad o de paradigma de forma de producción de los de las hortalizas y del maíz no sé si siguen viendo mi presentación claro si se ve es que no sé no pasa entonces ya de esto hicimos un análisis en un momento ahorita nada más les voy a platicar brevemente de lo que hemos visto con esta práctica de actividades de trabajo con productores pues que no es un trabajo muy sencillo es un proceso muy lento a veces los productores quieren ver cambios muy drásticos y nosotros también sin embargo implica un trabajo continuo y un desgaste tal vez por todas las problemáticas que existen y sobre todo que esta parte de percepción como les comentaba el cambio de uso de fertilizantes químicos o algunas alternativas de insumos pues de lo químico a lo ecológico pues es un poco complicado y solo se dio o este pequeño paso que se ha dado ahorita pienso yo es por la crisis que se tuvo con la pandemia por la falta de recursos en la alza de los precios con los fertilizantes obligó a los productores a buscar estas alternativas si no hubiera sido ese el problema muy posiblemente hubieran sido mínimas las personas que hubieran probado este tipo de productos sobre todo porque están muy acostumbrados al uso de los químicos y al ver un desarrollo de hortalizas o de plantas muy rápido cuando sabemos que el uso de los biofertilizantes es un poco más lento entonces el tiempo de evaluación de los programas de gobierno los programas en general en cuanto a producción a veces exigen elevar producción cuando hay demasiados limitantes en este que les menciono lo del agua que es un problema muy grave para la mayoría de los productores incluso aquí en la exporte nos vemos limitados con la cantidad de agua que se requiere para producir hortalizas entonces no es tan fácil evaluar un avance en producción cuando tenemos tantas problemáticas por ello algunos de los compañeros que están como técnicos o han trabajado como extensionistas pues mencionaban que esta parte o cambio de percepción o conducta del productor tendría que evaluarse un lapso un poco más largo no se puede estar evaluando año con año o incluso establecer indicadores que puedan evaluar percepción porque lo que se evalúan son cuestiones más cuantitativas que cualitativas y se espera que en un año se obtengan ciertos rendimientos cuando pues obviamente es un proceso mucho más largo entonces con esto pues vino así como que muy importante esta idea de que un sistema de evaluación para los programas de desarrollo puede ser factibles en el corto plazo siempre y cuando este se integre por métodos y técnicas que no implican retos técnicos económicos y políticos difíciles de costear en un periodo administrativo de cinco años que menciona aquí el autor Flores lo que hemos notado en esos tres años que muchas veces lo que se pide o las metas que se establecen son prácticamente pues utopías no es muy fácil lograr elevar duplicar producción decía cuando somos dependientes totales de productos químicos y si podemos lograr un cambio no tan radical como se pudiera esperar sin embargo pues implica el compromiso el compromiso de todos los involucrados el compromiso también de los que están en institución política los que formamos parte no sé de la punta de investigadores de incluso de los estudiantes de los productores un compromiso de todos para poder de alguna manera armar estrategias realmente positivas o realmente que realmente sirvan para poder abordar esas problemáticas entonces aquí algunos de nuestros compañeros también mencionaban que eso de visualizar un cambio de una producción convencional o tradicional o un agroecológico pues lleva un tiempo largo y sobre todo que debiéramos de ver la parte organizativa y la parte cualitativa la percepción de los productores respecto a este tipo de producción pero que muchos elaboran o hacen este tipo de insumos en el programa dado que se les da un apoyo económico un incentivo cuando deberían de hacerlo porque realmente se requiere en el suelo lo requiere nuestros sistemas de producción lo requiere entonces estas actividades se tratan de exponer en en el congreso que les mencioné en la exportícola tratamos de tener alguna incidencia tratar de tocar a lo mejor algunas puertas con algunos programas de gobierno con otros programas de gobierno con algunas instituciones para poder empezar a evaluar porque ahí todavía una escasa evaluación una escasa información respecto a la eficiencia de cada uno de estos insumos porque bien los vectores lo saben evaluar y se aplican sin embargo no se han hecho muchos análisis respecto a este tipo de insumos no se tiene en sí un catálogo donde se establezca exactamente las proporciones y cantidades que se deben de aplicar en los diferentes cultivos estamos tratando como un centro educativo tratando de integrar la participación de los alumnos con productores con las empresas de las empresas pues afortunadamente nos han apoyado con algunas donaciones para que los alumnos puedan aprender puedan ejercer algunas actividades puedan ver estos sistemas de riego por goteo o las diferentes alternativas que implican un ahorro de agua también el manejo del suelo en fin cada una de estas problemáticas que nosotros hemos observado o que se han observado con los productores de pequeña escala mediana escala pues son como que una base que nos sirve a nosotros para empezar a ver cuáles son las estrategias o el método de aprendizaje que debemos utilizar tanto con productores como con alumnos y el trabajo en conjunto sobre todo porque es mucho el trabajo y se requiere la colaboración de los diferentes actores sociales pues ya de forma general la manera de hacer una conclusión pues es necesario establecer relaciones colaborativas con todos los actores sociales para que de esta forma podamos plantear estrategias realmente que impacten en los diversos sistemas de producción ya sea agrícola pecuaria menciono que aquí no solo es la parte agrícola sino también hay productores de leche hay un cierto consumo de ganado o vino entonces cada uno tiene ciertas deficiencias y el principal problema pues la falta para lograr un cambio en el sector primario pues se debe asumir un compromiso real con los productores y esto es muchas veces muy difícil porque hay veces que nos medio comprometemos que queremos dar solución pero implica mucho trabajo y el momento de empezar a trabajar es fácil echarse para atrás porque pues ya hay las complicaciones de cada uno de las problemáticas de los diferentes productores pues decidimos a lo mejor desertar incluso pues hay algunos compañeros que prefieren ya no visitar a los productores es importante definir indicadores también cualitativos para medir este proceso de transferencia de tecnología siempre se pide el grado de la producción el grado de duplicar replicar la producción cuando pues es un proceso muy complicado y lento entonces en este sentido hay mucho mucho que hacer en nuestro sector hay mucho que investigar hay mucho que trabajar y pues prácticamente es el compromiso que nosotros deberíamos o debemos de tener para poder buscar algunas alternativas que tal vez no solucionen pero puedan por completo pero puedan contribuir a la resolución de estas problemáticas pues una parte sería todo agradezco gracias doctora por compartirnos estas valiosas experiencias que se enfrentan en la realidad en el agro mexicano muy interesante toda la labor que están desarrollando y seguramente es motivo de varias inquietudes y preguntas por los asistentes entonces vamos a abrir el espacio para que levanten la mano o planteen preguntas en el chat para que usted las pueda responder entonces si alguien cuesta preguntar algo doctor Octavio adelante adelante doctor Octavio me había levantado la mano pero pero me parece bueno te agradezco mucho Pati el habernos compartido con tus experiencias obviamente es el reto como egresados ya enfrentarse a lo que le llaman el este ¿cómo le llaman? el el segmento de la realidad si sigue trabajando con agroecosistemas o si trabajan o si existe o no existe el agroecosistema allá sí existe pero yo voy a otro yo voy a otro aspecto este y que es bien interesante por el reto que tienen ustedes como grupo de trabajo este hasta dónde quieren llegar los involucrados ganar más dinero ganar más dinero producir más yo creo que eso va a ser va a fortalecer mucho lo que están ustedes haciendo o sea ¿qué queremos en cinco años en diez años como grupo social como región porque para poder ir en conjunto hacia ese objetivo porque por ejemplo cuando tuve oportunidad de estar allá con ustedes el acuífero ya no se recarga el tehuacán ya no se recarga 270 creo que son 700 mil o 270 mil o 70 mil tonelas de hortalizas exportan se está exportando el agua entonces a lo mejor a lo mejor el redundaría en esa pregunta oigan ustedes productores hasta dónde quieren llegar yo creo que eso sería la guía también tomando en cuenta lo que dice Polan Laki gracias pati y felicidades gracias doctor alguien más gracias doctor octavio adelante alguien más deje verse en el chat hay algo todos estamos preocupados por el agua doctor todos los productores en todas las zonas y nosotros incluidos hola 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 pati buenas tardes buenas tardes hola patricia este me estaba acordando de los estudiantes que alguna vez enviaste aquí al campus peracruz muy este muy trabajadores y todo pero creo que ya no estás allá no estuve un año ahí con Tepec en el tecnológico ajá pero sería bueno continuar con esa ¿cómo se llama? interacción con los estudiantes ¿no? sí hicieron un buen trabajo hicieron un buen trabajo los muchachos y pues aquí estamos ¿no? para apoyarlos también sí doctor de hecho pues sí sería muy muy interesante digo que ahorita no sé cuánto tiempo ¿no? pero sigo así como coordinadora de servicios y prácticas entonces pues sí sería muy interesante ¿no? que ellos son jóvenes ¿no? que vayan un poco a conocer y ver las diferentes perspectivas y yo les digo mucho que tienen que ver la realidad porque por lo general los jóvenes se preocupan por otras cosas y no por las cuestiones que realmente deberían de importarnos ahorita y yo recalco mucho la problemática del agua porque estaba en Veracruz no me preocupaba tanto por el agua llego acá y o sea la visión de los productores la visita ahora me preocupo cada vez que veo un tipo de cultivo ya sea de hortaliza o de maíz y no llueve y no llueve y no es como en Veracruz ¿no? luego vienen las lluvias o sea aquí prácticamente no hay agua entonces y aparte las plagas no hay agua en las plagas los productores todos preocupados entonces sí es complicado pero yo creo que si cada uno de nosotros concientizamos y sobre todo los alumnos que son el futuro de México las futuras generaciones se empiezan a lo mejor este no sé cómo podría decirlo visualizar de otra forma no ver las condiciones y todo cuando yo estuve ahí pues vi otro panorama otra forma distinta de ver los agroecosistemas de ver las problemáticas estando acá pues sí se me era lo mismo estar viendo algunas cuestiones teóricas y entenderlas a vivir la realidad entonces sí sí es importante yo creo que busquemos este tipo de colaboraciones y sobre todo que ustedes tienen mucho más experiencia en algunas áreas que nosotros pues que ellos vayan aprendiendo de ustedes y de nosotros ¿no? en conjunto para que podamos buscar algunas alternativas que cada vez es un poquito más complicado y sobre todo si no si no empezamos si no iniciamos ¿no? claro sí y este aunque nosotros vivimos acá a lo mejor bueno tú no sabes pero nuestras raíces están por allá igual es una zona desértica ahí cerca de Ciempa Puebla a dos horas en Chazumba y allá por Tamazulapa donde realmente hay agua pero abajo de las piedras hay puras piedras sí sí hay cierta experiencia también hay conocimiento y pues de por allá vivimos también sabemos la problemática sí sí doctor entonces sí comprendemos nuestra problemática espero que sí podamos seguir en comunicación y buscar nuestra colaboración sí claro sí sí aquí los recibimos con mucho gusto gracias doctor muchas gracias buen trabajo es el objetivo de hecho de este de estos seminarios de fortalecer la vinculación con los egresados hay algunas preguntas aquí en el chat doctora se las voy a leer rápidamente dice doctora en el caso de los microorganismos de montaña se han hecho análisis de metagenómica o algún análisis para identificar los grupos de microorganismos presentes y tener una referencia no doctor con los microorganismos de hecho se hicieron las prácticas desde que empezó con eso del programa de producción para el bienestar aquí con algunos compañeros hemos tratado de iniciar ese análisis primero eran de montaña y luego ahora son específicos hemos trabajado un poquito con tricodermas pero no más allá de eso entonces sí estamos tratando tanto de analizar los microorganismos tener un conocimiento ya más sólido igual con los violes y los fertilizantes sólidos eso es lo que realmente falta un conocimiento un poco más específico de cada uno de estos de estos insumos pues por allí está otra otra vertiente de colaboración probablemente ¿no? sí estaría muy bien doctor Banger Ortiz dice cuando se habla de trabajar con indicadores para evaluar es muy importante aprovechar el marco de evaluación de manejo de los recursos naturales que hace algunos años propusieron Omar Mancera y su grupo de trabajo pero se refiere al MESMIS entiendo que lo está sugiriendo como alternativa para la evaluación de lo que están haciendo sí de hecho a lo mejor como investigadores pudiéramos hacer este tipo de análisis y evaluación lo que me falta es tiempo de hecho pero la propuesta de indicadores era más para como para los programas de gobierno porque son los que por lo regular exigen productividad indicadores cuantitativos y no cualitativos pero sí el MESMIS si tuve la oportunidad de utilizarlo y con ustedes pues sí sería interesante la verdad trabajar a veces lo que falta son más compañeros que aquí se especializan más en veterinaria y zootecnia soy la única que he trabajado con agroecosistemas y sobre todo con ese enfoque sistémico entonces sí es un poco más por eso he trabajado más con compañeros egresados que con los mismos compañeros de acá pero estamos tratando de colaborar claro Pati bueno me pareció impresionante ver las cabezas de la coliflor la inflorescencia de la coliflor el tamaño que alcanzaron aún cuando comentabas que el hueco que presenta el tallo es como una deficiencia nutricional se ha pensado en agregar valor a ese producto no solo venderlo en fresco como una alternativa para mejorar el ingreso de los productores bueno de hecho ellos les digo como les hace más fácil exportar pero les decía lo que merma es el peso entonces al tener el hueco sí se los compran pero ya no venden en peso lo que hemos tratado es de industrializar pues digo tenemos yo no soy experta en el área pero hay algunos compañeros que han empezado como que a querer trabajar con ellos con respecto a la industrialización y en la forma de comercialización pero como le mencionas como que es mucho trabajo para mí sí a veces sí requiere un poco más de apoyo en tantas cosas que se pudieran hacer o sea yo lo veo ahí como una oportunidad ¿no? de poder incidir en cada una de las problemáticas pero sí a veces se requiere más de apoyo de compañeros que tengamos un objetivo prácticamente en común ok indicadores de gobernanza serían útiles dice el doctor Octavio y luego Mario Ortiz nuevamente dice el efecto es el mes y la felicita por su por su ponencia y bueno ya estamos en el tiempo este me gustaría que cerrara con algún comentario final porque ya son los dos diez prácticamente este algún comentario final doctora pues solo agradecerles por la oportunidad de compartir no todo todas experiencias que tengo y muy seguramente van a seguir con más experiencias y sobre todo pues que busquemos la forma de colaborar y trabajar en conjunto porque las problemáticas son muchas en todos los sectores y se requieren más investigadores más estudiantes productores que estén pues sobre todas las mismas metas y que tratemos de comprometernos y trabajar en común totalmente de acuerdo con lo que propone doctora yo creo que es esta vía es lo que busca tratar de fortalecer los vínculos de colaboración entre egresados y los académicos del programa los estudiantes actuales para que vayan a hacer alguna investigación en particular de toda la problemática que nos presenta entonces esperemos que a partir de estas conferencias se establezcan esos vínculos se fortalezcan esos mecanismos de colaboración que deben existir entre nosotros muchísimas gracias doctora leeremos llegar su constancia de participación y gracias a todos los asistentes por atender la convocatoria de este valioso seminario que hoy inicia con los de participación la convocatoria